Muy buenas gente, soy May Abad, tu entrenadora virtual y vamos a realizar hoy una sesión corta de 15 minutos para principiantes con la bici ¿Empezamos? Muy buenas gente, soy yo, May Abad, May Love Fit, tu entrenadora virtual y vamos a realizar hoy una sesión corta de 15 minutos para principiantes o para personas que quieren llevar un rango de pulsaciones medias pues ya sabes que no subiremos mucho pulsaciones muy interesante si estás haciendo bici o te quieres dedicar a hacer más bici pues que de alguna manera cojas tú un pulsómetro que te va a venir genial para saber el rango de pulsaciones, para quemar, para saber el rango de pulsaciones óptimas para un mantenimiento, etc. Sesión de hoy, bueno, pues súper amena la que vamos a realizar muy para todos los públicos y sobre todo pensada para ahora que nos acabamos de incorporar de las vacaciones o de cualquier momento pues bueno, pues estamos aquí y vamos a disfrutar de esta sesión y vamos a empezar, voy a empezar hablando por qué posición debo de estar en la bici porque bueno, es la primera vez que lo hago, imagínate que es la primera vez que hago la bici la posición del sillín, cuando estás de pie, tiene que ser la altura de tu cadera la posición del manillar, la misma que la del sillín, la altura la distancia, la que me permita llevar los brazos, mira, ves como yo, pelín flexionados esta sería la posición óptima, nadie, nadie que se me ponga aquí adelante o nadie que me vaya aquí, ¿vale? ¿por qué? porque debemos de llevar una posición de la espalda lo más recta posible súper importante cuidar la espalda y también súper importante cuidar las rodillas para ello, ni rodillas abiertas, ni rodillas cerradas es decir, distancia entre rodillas de un puño dicho esto, vamos a hablar de los diferentes agarres en el manillar el agarre uno es el agarre más centrado el agarre dos es el ángulo el ángulo, o yo, por ejemplo, me suelo agarrar me he puesto estas calzas porque cuando voy de pie me apoyo si no las tienes no pasa nada, ¿vale? pues están súper baratas te dejo abajo el link si no, de mi Amazon para que las encuentres porque vienen súper bien, sobre todo para apoyar bueno, el ángulo dos el agarre más alejado, en amplio es el agarre tres y el agarre que tenemos aquí centradito es el agarre de triatleta que es lo que tenemos una posición como de como decirte como de efecto bici súper grande, ¿vale? o sea, es como que hago un triatlón como que soy un profesional pues eso ¿por qué? porque nos tenemos que creer lo que estamos haciendo tenemos que estar súper seguros de lo que estamos haciendo para controlar para relajarnos interiormente y controlar nuestra respiración ¿cómo debemos de respirar? bueno, pues en los momentos en los que vamos algo neutro como ahora mismo debemos de pues bueno inspirar en dos veces inspiro uno dos suelto uno dos cojo uno dos suelto cojo ¿vale? así en uno y dos en dos tiempos dos, dos debemos de ir respirando por la nariz exhalando por la boca el único momento en el que se autoriza a coger aire por la boca es cuando estamos ya toda pastilla ¿vale? es el único momento que debemos de no tener apnea sino que de seguir seguir teniendo el flujo de oxígeno habitual de nuestra sangre por ello podemos respirar hasta por la boca pero vamos a intentar respirar por nariz y soltar por la boca ¿ok? vale dicho esto hombros relajados con codos relajados mi distancia de un puño si es posible unos zapatitos de cala que son los de enganche y si no estirando bien de las de las correas también los va a venir genial inspiro sin carga ahora te explico las cargas vamos a ir mueve las caderas venga arrima suele la cadera mueve la cadera muy bien y sigo 4 3 2 suave muy bien eso ha sido por ejemplo un ejemplo de como vamos a llevar los ritmos en este momento sin carga tengo totalmente quitada la carga y voy a ponerle ahora mismo 4 vueltas hacia la derecha ¿por qué le damos vueltas a la ruleta? porque es una manera de crear resistencia de retener de ¿cómo decirte? de hacer como que estamos trepando una colina una montaña ¿vale? contra más duro más resistencia yo en mis sesiones suelo hablar de porcentaje de carga porque si te hablo de revoluciones en la bici hay personas que no se hallan no lo entienden entonces para mi es muy sencillo hablar de perfecciones personales para la próxima vez intenta saber cuál es tu máximo y en base a eso iremos trabajando iremos calculando el 50% el 30% el 60% o el 70% de lo que tú más puedas muy bien ahora vamos a darle 20% de carga 4, 3 flexiona ligeramente brazos venga activo abdomen venga remo quiero alegría en esas piernas muy bien dale 4, 3, 2 suave muy bien vamos suavecito no hacemos caso de la música porque estamos adaptando nuestro cuerpo a la actividad física llevamos aproximadamente 6 minutos encima de la bici vamos a hacer 15 minutos no es una sesión de ranking es una sesión de aguantar los 15 minutos y cuando lo hayas conseguido podrás pasar a la siguiente sesión te dejo aquí el playlist o abajo o aquí pincha pincha creo que es aquí o aquí no lo tengo muy claro pincha y te dejo el playlist completo de spinning para principiantes para que tengas fácilmente en tu casa cómodamente una vez hayas controlado esta sesión pues ya podremos ir avanzando con más sesiones venga vamos de aquí flexigo leggeramente un poquito más de ritmo vamos ahí venga 4 3 2 suave muy bien muy buen muy buen ritmo muy bien muy bien todo dale 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 4 3 2 de nuevo ritmo venga vamos dale dale ahí me encanta lo que veo más lo que siento inspiro profundo suelto suave reloj hombros activo abdomen abdomen 4 3 2 un poco más rápido venga vamos y sigo aquí 4 3 2 suave gente muy bien muy buen trabajo me gusta me gusta me gusta me gusta esto me va esto es lo mío yo creo que es lo mío nos quedan 7 minutos de reloj 7 minutos y medio voy a aprovechar para poner un 50% de carga si no sabes la próxima vez calcula ahora de momento sube resistencia y tienes que notar algo que dices bueno vale si me está reteniendo pero tampoco es mucho pero noto que tengo resistencia nos agarramos en 3 y vamos arriba vamos a controlar el momento de ponernos de pie encima de la bici es súper importante este momento si no puedes o puedes hacerlo parcialmente te vas sentando cuando vayas necesitándolo ok pero vamos a hacer con este ritmo esta cadencia suave muy bien y vamos a jugar vamos a jugar que me encanta jugar y atrás el glúteo un poquito más atrás y arriba y cuando digo arriba siempre mi glúteo toca el asiento y atrás y arriba y atrás y arriba y atrás y arriba y atrás 4, 3, 2, 6, 7 vale algo algo sencillo algo fácil algo que digo vale he podido y si no he podido no pasa nada me cojo el ritmo me cojo el tiempo vale seguimos en agarre 3 y ahora mismo podré no pasa nada me doy tiempo inspiro profundo suelto suave 4, 3, 2 y arriba vamos genial, genial y un poco más atrás noto más estiramiento más trabajo en mi parte posterior de la pierna y arriba pero siempre encima del asiento ok cuidamos las rodillas y atrás y atrás y arriba y atrás y arriba y atrás y arriba y atrás y siento la verdad que no sé qué es esta canción pero nos viene genial el pelo para hacer esta secuencia de trabajo de pie en la bici de esas cosas que tú creías que no ibas a poder ser capaz nunca de hacer y mírate lo estás haciendo ¿por qué? porque lo estamos haciendo con amor my love ¿vale? my love con amor es muy fácil eso ¿vale? venga vamos arriba de nuevo y atrás y arriba y atrás y arriba y atrás y arriba y siento muy bien gente vamos a quitar carga y vamos a poner un 30% ¿vale? me lo quito más puedas ¿ok? nos controlamos y ahora vamos a agarrar en el agarre 1 el agarre 1 es el más centrado más cerca de mi cuerpo ¿ok? aquí vamos a jugar un poquito poniéndonos de pie pero vamos a controlarlo mucho porque lo que quiero es que aprendas a realizarlo ¿vale? no vamos a darle mucha velocidad no vamos a darle mucha resistencia lo que vamos a hacer es trabajar para fortalecer nuestras piernas ¡ah! muy bonito lo que viene venga vamos con ritmo mira muy fácil arriba y abajo y arriba y abajo gente sigo igual y venga vamos arriba y abajo muy bien y arriba y siento y a 1 1 arriba y siento arriba y siento arriba y siento y arriba y siento y arriba y arriba 4 3 2 y siento cero 1 y 2 y siento arriba arriba, muy bien, y a uno, vamos, abajo y arriba, venga, abajo y arriba, vamos, abajo y arriba, cuatro, tres, dos, muy bien, descansamos, ya nos vamos a quedar aquí, bastante ya por hoy, quitamos completamente la carga, y una vez que la hayas quitado completa, le vas a dar cuatro vueltitas, fácil hasta la derecha, lo puso justito para no botar en exceso en el asiento, ok, gente, muy buen trabajo, el que hemos realizado, nos queda un minuto y medio escaso, y nada, simplemente estaré esperando tus feedback abajo, peticiones, sensaciones que has tenido haciendo esa sesión, que has visto que faltaba, o que has visto que te ha gustado, cualquier cosa, puedes comentarme abajo, darle un dedito para arriba, darle un dedito para abajo, las dos cosas me van bien, no pasa nada, si no te gusta, simplemente ser sincero, comenta, comparte, y bueno, todas esas cosas que pedimos los youtubers, que era youtube, está lanzando esto de otra manera diferente, vale, tenemos muchos videos ya, ya habrás visto el playlist, de spinning, pero tengo más de 1200 videos en mi canal, así que yo creo que alguno te gustará, no, si has ido de la manita para abajo, y bueno gente, solo comentarte, que es absolutamente un placer compartir tantos momentos contigo, suscríbete, suscríbete, que haces que no estás suscrito, que no estás suscrito, suscríbete ya, 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 ahora mismo, y pincha la campanita para recibir las actualizaciones de mis videos en tu correo electrónico, cada vez que subo un video, que subo uno, dos o tres días al día, no sé cuántos ya, ni cuántos subo ya, vale, pues que lo recibas en tu casa y sepas lo que estamos haciendo, y sepas de lo que somos capaces, y porque sabes que sin ti, esto, no sería posible, nos quedamos aquí, un besito, muy bien. ¡Gracias!